Luna TV, Canal 53. Gracias por continuar con nosotros. Utilizan un vertedero para criar vacas. ¿Cómo así? Uno escucha cosas así. En la canela, en un vertedero que hay en la canela y a todo el yaque. Los convierten en un espacio para la crianza de animales. Ahí está. Y eso es lo que uno se come también. Esa carne no se puede comer. Hay que ver entonces dónde será que van a matar a esa vaca. Hay que ver dónde la van a matar. Verificar por ahí, pero es que no se puede comer. O sea, ya al momento de que la hagan, ni la leche se puede beber, ni la carne se puede comer. Y usted dirá, bueno, Javier, pero tú no sabes qué se alimenta. Se la comieron hace rato ya. Pero no se podía. O sea, la canela nosotros lo comimos desde ayer. O sea, de acuerdo a cómo un animal se alimenta, al nosotros ingerir. No necesariamente. No necesariamente. Pero más o menos. Sí, tiene que ver. Porque si es así, la gente no comiera patos. No es que usted se va a comer. No es que va a ser la comparación de, no es que va a ser directamente esa basura. Pero de todos modos, usted estaría comiendo. Usted estaría comiendo algo sin... Verdad, los pañales desechables. No es lo mismo comerse un cerdo o un pato con la alimentación adecuada a uno criado con realmente basura. Porque una cosa sea desechos, qué sé yo, un puerco se come un poco de la comida que dejó el... El compañero. La familia, ¿no? La familia de ese cerdo. La familia que cría ese cerdo. Y le echa la comida. La familia de ese cerdo. La comida de ese cerdo. ¿Qué otro puerco? Pero no es lo mismo a que ese cerdo coma realmente desechos sólidos, tóxicos. Además, un puerco ha ido para eso. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque ¿por qué no te crees que le llaman puerco? Sí, pero no. Con toda la porquería que se come. Realmente hemos exagerado y se ha sobrevivido, pero no es lo mismo, no es una alimentación adecuada. Pero lo penoso aquí no es solamente que esas reces estén, no voy a decir alimentándose, ¿verdad? No, pues no se están... El descuido con esos animales, que se supone que hay una ley también. ¿Quién para eso? Es un verte de... Exactamente. ¿Dónde está el medio ambiente? Que tienen que entrar ahí. Las propias autoridades de esos distritos municipales, donde están los dueños de esos animales. No, eso no tienen dueño. O sea, que no, no tienen dueño mientras tanto. Yo voy a ir con un camión, alguien que me llame, que alquile un camión, voy a ir con un camión a buscar esa vaca. Esa vaca no tienen dueño. Yo recuerdo que un viaje a La Jabón, hace muchos años ya, fui a hacer un trabajo para allá, para el mercado. Y de camino nos encontramos con un señor que había metido una vaca. Y nos encontramos ahí. Y cuando estaba hablando con el señor, digo, yo, ¿y entonces ahora? ¿Qué usted va a hacer? A llevarme la vaca. A llevarme la vaca y venderla por libros. A llevarme la vaca. ¿Quién me va a pagar esto? Claro. No, porque en ese momento el dueño no aparece. Ahora, si usted se roba esa red, aparece el dueño. Pero ya... Si ahora si provoca un accidente ese animal, el dueño no aparece ni en pintura. Que antes, antes sí aparecía porque no habían regulaciones. Antes aparecían y era un problema. Ahora el dueño no aparece porque sale. Eso va a ser los muchachos en los barrios. Cuando están en un barrio, aquí en Santiago, en cualquier otro lugar del país, usted va a ser un muchacho como chivo sin ley. O sea, las calles son como el pacho de educación. A deshoras y... Y no aparece ni en pintura el papá ni la mamá de ese muchacho. Alguien que le diga ven para acá. Pero oigan, amigo, todo pelea un muchacho de esos, sus hijos. De una vez. Para que usted vea. Aparece el abuelo, está, está, está. O sea, todo el mundo aparece ahí. No, porque en él... La irresponsabilidad. No hay irresponsabilidad. Esta mañana había un señor cuando venía hacia acá, Javier, con un niño pequeño, qué sé yo, de unos cuatro o cinco años. El padre venía delante y él detrás. Y yo pasando ahí, yo pensé detenerme, pero no tenía mucho tiempo. Decirle, señor, pero... Agarra ese muchacho. ¿Cómo creas conciencia? No, no, no. Si ese muchacho tenía algo en la mano, ese niño. Si ese niño deja caer eso, él va a ir a buscar eso. Él va a buscarlo. Él no va a ver el peligro. Sí, sí, sí. Y no siente el fin. Así es que estamos. Entonces, después queremos echar la curva que anda en el vehículo. Qué penoso, qué penoso. Pero nada. El Ministerio de Salud Pública aclaró que el gobierno no ha emitido ningún decreto para establecer medidas que incluyan un nuevo horario en toque de queda. No se ha emitido, eso lo sabemos, pero parece que hay... Lo que debe investigar, investigar quién subió eso y someterlo a la justicia. Sí, sí, sí. Eso es muy fácil de llegar. Sí, Javier, porque aquí eso es un delito tecnológico. Es un delito tecnológico. De información falsa. Falsas. En las redes. Entonces, ayer, esto estuvo de boca en boca. La gente pensaba que había un nuevo toque de queda o que iba a venir un nuevo toque de queda cuando no es cierto. Entonces, exacto. Sí, claro, porque ayer le ponen ahí abajo Buenos Días RD para que la gente crea o Luna TV para que la gente crea. Que fue Luna, que fue Luna que lo dijeron. Sí, porque tiene credibilidad o cualquier otro medio con credibilidad. Entonces, eso no puede quedarse así. Y que no venga esa persona después a pedir excusas. Y ya, pues vamos a darle un chance. No, no, no. Un castigo. Hay que poner un ejemplo. Un castigo. Ya está bueno, ya está bueno. Estamos cansados de eso. O sea, hay memes y cherchas y relajos. ¿Qué pasa? Aunque no hay problema, pero con ese tipo de cosas porque la gente se altera y demasiadas preocupaciones hay. Así no, así no. Hablando de preocupaciones, José Alfredo, quiero, para que no se nos pase el tiempo, poner un video de lo que está pasando en la República Dominicana. Inició con un señor en Montecristi, José Alfredo, que está cortando él con un machete, colín como le llamamos en el Cibao, las matas de plátano, José. ¿Cómo? Porque él dice, los altos costos no me están permitiendo sostener esto. Yo voy a cortar estas matas, por lo menos para no tener la preocupación de que esas matas están ahí. No puedo sostenerla, no puedo fertilizarla, no tengo agua para echarle. El costo al mercado, al consumidor del plátano también es demasiado alto y está cortando una por una. Pero eso también está sucediendo, lo hacen en San Francisco de Jacagua, en este caso con tractores. La tumban todos, aparte de que el Ministerio de Agricultura allí, el encargado en esta zona, prometió hacernos pozos y no ha cumplido todavía. Eso no se ha hecho hace más de un año y todavía no se ha hecho. Vamos a presentar estas imágenes y las declaraciones del dominicano que está dolido, del productor de banano. Veamos. ¿Cómo están tumbando? Ahí han tumbado varias matas de plátano. Eso es en San Francisco de Jacagua exactamente. El alto costo de sostener la producción de plátano, pero ni siquiera un pozo han hecho. Unos pozos que prometieron el encargado, el encargado de esa zona de agricultura que le está haciendo daño al ministerio. Es una realidad que se está viviendo. Eso es en San Francisco de Jacagua. Ah, pues aquí. Sí, en Santiago. Por eso dije, ya esa situación es en el país, porque hay otra persona de Montecristi, que no sé si tenemos el video por ahí, de Montecristi, quien se queja de lo mismo, y en este caso en San Francisco de Jacagua. Bueno, una situación que las autoridades deben ponerle atención, porque cuando una persona, cuando un productor es capaz de destruir lo que tiene, es porque tiene una situación muy difícil. Ojalá las autoridades de agricultura aquí en Santiago. No es por hacerle un daño a alguien. No, y él está perdiendo doblemente. El trabajo que ya hizo, tenerlo que destruir por los altos costos. Qué pena. Eso es penoso. Ni unos pozos pueden hacer ahí el ministerio de agricultura, que lo que pasa es que verifiquen con el encargado, que prometió algo y no lo ha cumplido. Bueno, eso está un poquito difícil. Hoy, Javier, al mediodía, nos están invitando la Asociación de Industriales de la Región Norte de Airene. Tiene un almuerzo hoy con la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Hablará de la salud, recuperación económica y la visión de futuro. Esto será hoy en el Hotel Gran Almirante, en el Salón Maguá, del Hotel Gran Almirante, a las 12 del mediodía. Por ahí estaremos, a ver qué dice la vice. Así es. Corazán normaliza el servicio de agua potable en Cerro, San Antonio y Las Antillas. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán realizó un empalme en la 27 de febrero con Estrella Sadalá en Santiago, desde donde se abastecen entonces a los residentes de Cerros, Don Antonio y Las Antillas, en su misión de poder dotar agua a gran parte de la provincia. Los residentes en esa zona agradecieron a la actual administración de Corazán, pues ahí había un problema permanente y ya por lo menos se ha restablecido. Esperamos que esto pueda demostrarse ya en el día a día, que haya agua potable. Igual entonces, como se espera que se trabaje con otras zonas que están teniendo problemas con el servicio de agua potable. Ojalá esto se pueda regular contundentemente. Bueno, señores, y finalmente el canciller de Haití ha vuelto a hacer noticia porque este señor se le ha acogido con Luis Abinader. ¿Cómo así? Con responder. Sí, porque el ministro, el primer ministro, que se supone que es el jefe de él. Sí, sí. Eso es lo que uno supone, pero parece... Ahí no se sabe. Parece que ese canciller tiene más poder que el propio ministro. Era el primer ministro, él, el canciller, pero ahí no se sabe. Entonces él ahora con el río Masá, creo que usted sabe, por la construcción esa que está por allá. Él dijo que no, que la República Dominicana... Y es verdad, en cierta forma él tiene razón. No tiene derecho. Nosotros, entonces nosotros también tenemos derecho. Sí, pero esa no es la forma. No, porque allá hay acuerdos. Exacto. Ahí hay acuerdos. No es la forma tampoco de responder. Internacionales, de hermandad y todas esas cosas de paz. Y más con un río que afecta a los dos países. Ahora, está bien, como usted dice, también nosotros tenemos derecho. Exactamente. Entonces... Con las cosas que pasan en el país. Entonces él está respondiendo y... Pero nada, vamos a ver. Ese no es el manejo. Ese no es el manejo. Ese no es el manejo diplomático. Es el asunto tan serio. Pero bueno. Está bien. Ya las relaciones entre la República Dominicana y Haití no van a ser muy buenas. Son tensas, pero hay que buscar un bajadero obligatoriamente. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente aquí en este espacio que es todo suyo. Buenos días, RD. Hasta mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Buenos días, RD. Buenos días, RD. Por Luna TV. Buenos días, RD. Hasta mañana. Hasta mañana.